En relación a las carreras siempre se está viendo, digamos, esa posibilidad a lo mejor de incorporar otro tipo de carreras, pero bueno, o sea, implica también toda una serie de trámites, permisos y demás a nivel ministerial que a veces llevan su tiempo, pero eso es como que siempre está en la perspectiva, ¿no? El poder ir diversificando, ampliando un poco los casos. ¿Los docentes también son de la zona? Sí, sí, exactamente. Hay muchos de acá de Pelegrini. ¿Y hay de otras localidades también? Sí, 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 también. San Jorge, bueno, el Trébol, por supuesto, Pelegrini, muchos docentes de Pelegrini. Sí, docentes de toda la zona, alumnos de toda la zona. Realmente es un centro en el cual se convocan desde alumnado a docentes de toda la región. Bueno, lo que la gente de Pelegrini puede ver, por ejemplo, es el hecho de las tráfic que a la tardecita salen y que vuelven allá por las once o once y medio de la noche. Bueno, le decimos a la gente que esas tráfic son las que transportan de pronto escolares al instituto de ustedes. Exactamente. Sí, tenemos tráfic que vienen de San Jorge, de Cañarrosquín, de Pelegrini, de María Susana, Piamonte. Es decir, porque realmente concentra toda la zona. A veces el tema de la poca frecuencia, ¿no es cierto? De colectivos. De colectivos, sí. Eso en un primer momento, digamos, afectó un poco porque, bueno, o sea, esa disponibilidad horaria que a lo mejor tenía el alumnado antes, desde hace un tiempo a esta parte no está, pero las tráfic pudieron suplir, digamos, esa... Sí, me acuerdo en algún momento se había instalado, especialmente en alumnos de San Jorge, Sastre y María Juana, en su momento se había trasladado y el tema había llegado, por ejemplo, a la actual senadora, Cristina Berra, cuando nos quedamos prácticamente sin frecuencia de ómnibus y esos estudiantes lo que planteaban era la imposibilidad de llegar al trébol. Sí, sí, sí. Ahí en ese sentido Cristina intervino en lo que es esa región, digamos, la parte de San Jorge, Sastre y demás como para que los estudiantes pudieran seguir estudiando, trabajando, movilizándose, llegando a su lugar de destino porque, bueno, de repente lo que a lo mejor tenía proyectado moverse no podía llevarse a cabo. Entonces, bueno, hay una intervención realmente muy positiva. ¿Y para aquellos interesados qué deben presentar a la hora de inscribirse? A la hora de inscribirse tienen que presentar, digamos, el certificado de quinto año. A veces lo que sucede, digamos, en lo que es a esta altura del año, digamos, donde aparece como una certificación en trámite porque, bueno, todavía están... No está el certificado. Exactamente. Y en el caso de, digamos, de los docentes, por ahí se les pide algunos exámenes médicos, por ejemplo, que tienen que ver con los fonaudiológicos y demás, ¿no? Pero que por ahí en las tecnicaturas, no. Normalmente ustedes, en esta época del año, con los chicos que van terminando quinto, ¿hacen una visita a los secundarios de la zona o no? Sí. O con el ofrecimiento de las carreras. Claro. Y si no ahora, digamos, lo que se estila bastante es la asistencia a las expo carreras, ¿sí? Por ejemplo, estuvimos en Las Rosas, en Sastre, bueno, el Trébol también. Y entonces ahí, digamos, se convoca los quinto años, no solamente ese lugar que lo lleva a cabo, sino también que por ahí vienen de otros quintos de otras localidades. Y, bueno, también esa es una buena instancia, digamos, de promoción de las carreras. Ileana, en Desconocimiento, pregunto, de las carreras que tienen ustedes, ¿cuál es la que más aceptación tiene, digamos, en cantidad de alumnos? En cantidad de alumnos, el profesorado de Educación Primaria, ¿sí? Y también... Ahí salen como maestros de Educación Primaria. Exactamente. Son carreras de duración de cuatro años, ¿sí? Y también en gestión de las organizaciones. La Tecnicatura Superior en Gestión de las Organizaciones, que era porque hubo un cambio de plan en estos últimos años. Antes era Administración de Empresas. Esa carrera siempre tiene muchos ingresantes. ¿Y esa también tiene cuatro, cuatro años? En ese caso, las Tecnicaturas son tres años. Tres años. Y los profesorados, cuatro. Claro. ¿Y esas Tecnicaturas después tienen una extensión o no? O cubrís los tres años solamente. Se cubren los tres años y, por ejemplo, este año... Salís con el título ahí. Sí, sí, por supuesto. Y reitero, trabajan... Tenemos egresados acá trabajando en distintas empresas. Y, por ejemplo, este año, a través del convenio, esta validación, ¿no es cierto?, del título con respecto a la posibilidad de decir, bueno, lo presento y puedo seguir complementando mi formación, por ejemplo, como mencionaba antes, en relación a una licenciatura. Claro. ¿La inscripción tiene que ser presencial? En la inscripción, sí, porque, bueno, se tiene que firmar papeles y demás. Siempre, digamos, es preferible que sea presencial. Digamos, se necesita que vengan y asistan y presenten los papeles. ¿En qué hora...? Obviamente, sí. Y, Liana, ¿en qué horario van a estar a partir del 20 ustedes? Nosotros... Bueno, desde el momento del cursado, 19 horas. Exacto. En realidad, toda la parte administrativa está a partir de las 18 horas. O sea, si llaman a partir de las 18 horas, 18 horas 30, ya hay gente que los puede atender y los puede asesorar y informar con respecto a lo que es inscripciones. Así que, desde ese horario hasta 22 horas está la posibilidad de acercarse al instituto. Siempre también nos llaman por teléfono o por ahí está el mail del instituto, el Instagram del instituto, ISP23, Elisa Damiano, donde ahí también se carga toda la información. ¿Un número de teléfono? Exacto, eso. 421-072, que es el teléfono fijo del instituto. ISP23, Elisa Damiano, arroba gmail.com, es el mail al cual pueden escribir. La página del instituto, también Instituto Superior 23, Elisa Damiano. Y también en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo. Exacto. Y, Liana, ¿querés que cerremos la charla haciendo un recordatorio de cuáles son las carreras? Bien, perfecto. ¿Cómo es la oferta educativa? Bien, la oferta académica, este año son 3 profesorados, profesorado de educación primaria, profesorado de educación inicial y profesorado de educación secundaria en matemática. Los 3 profesorados tienen una duración de 4 años. Y también tenemos la oferta de 2 tecnicaturas, técnico superior en desarrollo de software y técnico superior en gestión de las organizaciones. En el caso de las tecnicaturas, la duración es 3 años. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre educación inicial y educación primaria? En el caso de la educación inicial, estamos hablando de los jardines. Ah, jardines. Exactamente. Los jardines infantes, inclusive también desde el jardín maternal, bueno, lo que es tradicionalmente sala de 3, 4, 5. Y después, bueno, por supuesto, la educación primaria de 1 a 7 grado y todo lo que es profesorados de 1 a 5 años. Perfecto. Nos encargamos de difundir esto y quizá la semana que viene te llamemos telefónicamente y hacemos un recordatorio. Es importante y me parece que la gente tiene que poner en valor el hecho de esta oferta académica, como decíamos. Sobre todo cuando el escenario económico que tenemos es de un impedimento para mucha gente de poder mandar a sus chicos afuera. Exactamente. Es una excelente posibilidad porque el hecho de poder contar, primero que uno ya tiene una trayectoria, o sea, como la institución no es algo reciente, improvisado. Reitero, hace del año 85 que está funcionando el instituto y todo lo que es la parte de formación docente, la parte técnica y demás, todo tiene salida laboral. Nosotros, por ejemplo, también en relación a las tecnicaturas, hay chicos que están en el tercer año y ya están trabajando, o sea, te llaman desde las empresas, llaman al instituto, generalmente preguntando, necesitamos alumnos del último año en relación a este o a diferentes perfiles, digamos. Y uno, este año, particularmente desde el lado de la gestión, uno lo vivenció esta cuestión de que te llamen y te pregunten, decir, bueno, a ver, necesitamos tal cosa. Apuntame a alguien del último año de las carreras, especialmente en la parte de tecnicaturas, porque, bueno, en lo que es la parte del profesorado, obviamente las alumnas terminan, claro, este año, y el año que viene, digamos, ya arrancan a trabajar, porque realmente se necesita mucho todo lo que es la parte de docentes, reitero, maestras, sean de primaria, de nivel inicial o secundario, realmente salen con trabajo inmediato. Pese a que no, todavía no está abierta la inscripción, pero por las consultas se están percibiendo que va a ser un gran año el 2024. Sí, 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 porque realmente lo que pasa es que en relación a lo que tienen ahora también las redes sociales, que uno también va publicitando radios, expocarreras y demás, es como que se va publicitando bastante antes, entonces ya enseguida cuando ven o escuchan la radio, o ven la publicidad y demás, enseguida están preguntando. Igualmente después, o sea, no solamente esta instancia, sino también después febrero o marzo se vuelve a abrir la inscripción, porque nosotros las clases las comenzamos en abril. En abril, sí. En abril. ¿Y las terminan en noviembre? Y las terminamos el 10 de noviembre. El 10 de noviembre finalizamos lo que es el segundo cuatrimestre, y la semana que viene arrancan las mesas de exámenes. ¿Semana que viene? ¿Ustedes ya terminaron el cursado o terminan ahora? Terminamos el cursado, digamos, el 10 de noviembre. Generalmente esta semana la dejan para terminar de completar toda la cuestión administrativa, libros de actas, reuniones que se van a hacer esta semana como para cerrar un poco el año, y también algunas evaluaciones, promociones que siempre quedan, porque a veces los tiempos, el cuatrimestre queda corto y siempre queda como algo pendiente para terminar de cerrar. Lo último que te pregunto, Ileana, es esto. ¿Comienzan el próximo día 20 a inscribir? ¿Y se extiende esa inscripción hasta cuándo? Generalmente son tres semanas. Tres semanas. Pero bueno, o sea, pueden siempre seguir preguntando, no hay inconveniente en ese sentido, y reitero. Y después reabren en febrero. Después se reabre, exactamente. Generalmente fin de febrero, marzo, cuando se reincorpora, digamos, todo el personal docente y demás, ahí se vuelve a abrir inscripción. Nos encargamos de difundir esto con muchísimo gusto. Gracias por la visita y seguramente en próximos días, bueno, una vez que esté abierta la inscripción, te molestamos o venís a la radio o te llamamos por teléfono para ver cómo va evolucionando esa inscripción. No es molestia y al contrario, un agradecimiento enorme que a través de tu radio, que la escuchen en toda la zona, podamos dar a conocer, digamos, esta oferta académica. Yo siempre soy de los que defienden este tipo de ofertas educativas, sobre todo porque uno lo vivenció en su momento. Hace muchos años era más fácil mandar a un chico a estudiar a Rosario, a capacitarse a Córdoba, Santa Fe, Rafaela, Rafaela mismo. Y hoy, ¿cuáles son las limitantes o los impedimentos que pueden llegar a tener las familias para que sus chicos vayan a estudiar? Uno, lo económico. Y otro, esta cuestión que intranquiliza a los padres que tiene que ver con la seguridad. Claro, exactamente. Y aparte, esta cuestión de pensar que particularmente resulta como mucho más significativo, el hecho de decir, a veces hacen, supongamos, tecnicaturas, tres años, y después tienen la posibilidad de seguir ampliando, digamos, su formación, como les decía, a través de especializaciones, de licenciaturas. Eso es muy importante porque a veces pareciera que la oferta académica de la ciudad es como que te da una carrera, digamos, más prolongada, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces es tener esos títulos de base, ¿sí? Esas tecnicaturas, reitero. En el caso de las tecnicaturas, porque la formación docente va por otro lado, ¿no? La formación docente vos no la tenés a distancia, es necesariamente presencial. Pero en el caso de las tecnicaturas, que por ahí hay mucha oferta, y nosotros defendemos la presencialidad. Como Instituto Superior defendemos la presencialidad, que nos parece fundamental, especialmente, ¿no es cierto? Con alumnos egresados, digamos, de quinto año, defendemos la presencialidad y después que haciendo ese título de base tienen la posibilidad de seguir perfeccionándose. Es un camino de ida. Seguro. Pero bueno, así que te agradezco, te agradezco muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.